Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sherlyn rompe el silencio y desmiente haber terminado su compromiso matrimonial. Diversos rumores aseguraron que Sherlyn había roto su compromiso matrimonial con Francisco Sea, debido a que las hijas del periodista, Paola y Belén, se habían opuesto a la unión de la pareja. Ante ello, la actriz enfrentó las especulaciones al respecto, y comentó. Me parece muy delicado que se meta a la ecuación a unas niñas que no tienen nada que ver, advirtió Sherlyn a los medios de comunicación. Me da tristeza que se exponga así a unas personas que amamos tanto porque, aunque no son mis hijas, evidentemente, son niñas a las conozco hace 8 años, desde que eran unas bebés. La intérprete de Magos en la telenovela Antes Muerta que Lichita, aseguró que la relación que mantiene con las hijas de su actual pareja es de antaño y muy cercana. Nos llevamos muy bien. Las conozco hace muchos años y todo el tiempo, independientemente que ahora sea novia de Paco, cuando no éramos novios yo seguía manteniendo una relación con las niñas, entonces, son amores de antes. No es un amor porque sea la novia del papá. A Pau y a Belén yo las quiero desde hace mucho tiempo. Agregó. Respecto a cuando realizará el enlace matrimonial, Sherlyn mencionó que están planeando el evento para la segunda mitad de este año, debido a los compromisos de trabajo de Angos. No hay fecha todavía. Queremos que sea el siguiente semestre del año, explicó. El tema no surge una boda, ya no pasa por nuestra cabeza. Si queremos porque, independientemente que es un paso importante para nosotros, creo que es una forma de hacer las cosas bien y tenemos mucha gente detrás de nosotros. Para empezar sus hijas, mi sobrino, a quienes hay que ponerles un ejemplo bonito. Finalizó. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!